La semana pasada el Congreso Nacional aprobó la Ley de Fertilización Humana Asistida. Una ley que creo que poca gente está en contra de esta ley porque favorece el tratamiento de montones de problemas que tiene casi 600.000 personas en el país en lo que respecta a problemas de fertilización, o sea, para poder tener hijos. Es un tema muy complejo, es un tema que involucra a montones de personas porque los pacientes están por un lado, los profesionales están por el otro, las instituciones que tienen que absorber los costos de atención de este problema que por ley que todavía no fue reglamentada, entran dentro de lo que se llama el PMO, que es el programa médico obligatorio, con lo cual todas las obras sociales y todas las prepagas se van a tener que hacer cargo de todas estas técnicas. Ahora, uno siempre habla de fecundación, de fertilización humana, pero ¿qué técnicas incluye esto? Para que nos aclare un poco el tema, estamos ahora en contacto con el doctor Alberto Keni, especialista en medicina reproductiva, jefe de cirugía y consultor de LIFER, Instituto de Ginecología y Fertilidad. Doctor Keni, Norberto Blanco desde Conciencia Médica le habla. Bueno, encantado, es un gusto poder hablar con ustedes y poder tratar de echar un poco de luz para aclarar la situación, cómo se legisla y los momentos en que entran en vigor las cosas y que puede haber cambios y todo, así que espero sus preguntas y aclarar todo. Sí, un poco iniciar, ¿qué se entiende por estos tratamientos de asistencia a la fertilización? ¿Cuál sería? La fertilización asistida son los tratamientos que se realizan a las mujeres, que no pueden quedar embarazadas, con excelentes tasas de embarazo, han ido mejorando las tasas progresivamente, desde el nacimiento de Luis Brown, hace un montón de años, que fue el doctor Stepto, el primero que hizo una fertilización in vitro en Inglaterra, que es el padre de la fertilización in vitro, que lamentablemente desapareció el año pasado. Y hemos ido mejorando las tasas y en este momento tenemos tasas muy buenas, el Registro Argentino de Fertilización Asistida, tiene tasas en fertilización asistida que varían de acuerdo a los centros entre prácticamente el 25 y el 40% de acuerdo a las técnicas utilizadas y a los centros que reportan dichos tratamientos. Dichos tratamientos, la más común es lo que se llama fertilización in vitro, que es la inducción de los óvulos de la mujer, la extracción de los óvulos de la mujer por vía ecográfica, es una intervención mínima que se puede hacer con anestesia general para que no cause ningún tipo de dolor. Se ponen a fertilizar con el semen del marido cuando el semen tiene buenas características y si no se inyecta el espermatozoide dentro del óvulo cuando el semen tiene patología. Se logran así embriones y se transfieren la enorme mayoría de los casos al útero entre el tercero y el quinto día con muy buenos resultados como yo le estaba contando recién. Eso sería la fecundación in vitro. Eso es fecundación in vitro. Y cuando se inyecta el espermatozoide dentro del óvulo es lo que se llama ICSI, que es la sigla en inglés de la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, ICSI, que también está cubierto por la ley de fertilización de la provincia de Buenos Aires, que es la que rige actualmente, porque más allá que salió la ley los otros días pero todavía no está publicada siquiera. No, por eso, la diferencia entre la ley de la provincia de Buenos Aires y la ley nacional que se votó básicamente pasa por la inclusión, la edad límite y la inclusión con, digamos, de todo tipo de pacientes. No hay requisito de casamiento, no hay requisito de que sean hombre y mujer, no hay requisito de... se quitó los requisitos de muchas cosas que había. No hay requisitos de que no tuviesen un hijo previo, o sea, es mucho más liberal la ley nacional. Doctor, volviendo a las técnicas. Sí. Esta, la fecundación in vitro, sería una técnica compleja, pero hay técnicas más simples también, ¿no? Las técnicas más simples, que son la inseminación, por ejemplo, es una técnica más sencilla que se realiza en tres o cuatro ciclos, donde se estimula la ovulación de la mujer con una dosis baja de medicación para coordinar y mejorar la calidad del óvulo y los espermatozoides se preparan en una preparación especial, donde se le quitan sustancias irritantes y se obtiene una muestra limpia de espermatozoides y es que se inyecta directamente al útero, con una tasa de embarazo en cuatro ciclos sumada, sumatoria en cuatro ciclos, del 25% aproximadamente. La diferencia que existe es que para que esta técnica tenga buen resultado, la mujer no debe presentar patología, o sea, debe presentar las dos trompas normales, no debe presentar enfermedad intraabdominal como adherencia a su endometrosis, a diferencia de la fertilización in vitro que puede hacerse en pacientes con endometrosis o puede hacerse con pacientes inclusive que se han ligado las trompas antes y se embarazan igual. Claro, claro, porque ya el embrión ya lo introducen... Directamente dentro del útero. Claro, claro. En el otro caso, en el caso de inseminación, que es la menos compleja de las dos, esa técnica lo que hace es acerca el espermatozoide al fondo del útero, cortando las distancias que tiene que recorrer el espermatozoide, eso se da en casos, por ejemplo, de que haya muestras regulares del hombre, muestras de semen regulares, algunos casos de rechazo por parte de la mujer del espermatozoide, o algunos casos como tratamiento que se da empírico porque los tratamientos anteriores de menor complejidad han fallado. Al acercarlo, el espermatozoide debe encontrar su camino, subir por el oviducto, o sea, por la trompa de falopio y encontrarse con el óvulo que está entrando desde el abdomen por el otro lado de la trompa de falopio y se encuentra en el tercio externo y se produciría la fertilización y el embrioncito entraría al quinto día después de la ovulación a anidar en el útero. Pero para eso todo el sistema tiene que andar fenómeno. Sí, sí, tiene que estar todo aceitado. Tiene que estar todo, exactamente, usted lo dijo muy claramente, todo aceitado. Doctor Kenny, buenas tardes, le habla Nicolás Rodríguez. Nicolás Rodríguez, encantado. ¿Qué tal? Mucho gusto. Quería preguntarle, bueno, a partir de esta nueva ley que se expande a todo el país y que incluye una gran cantidad de personas para estos tratamientos, quería preguntarle, ¿existe una infraestructura pública y privada para abastecer esta nueva demanda de parejas que va a haber que quieren hacerse uno de estos tratamientos? Existe una infraestructura privada capaz de absorberlos, no una infraestructura pública capaz de absorberlos. O sea, en la infraestructura pública podrían absorberlos, pero con una enorme cantidad de... con una gran cantidad de tiempo de espera. Pero esto no es un problema de nuestro país. Esto se da normalmente en los países que empiezan a tener este tipo de legislación. Claro. Ejemplo, en Inglaterra, cuando empezó a generalizarse, en los hospitales públicos, la lista de espera era de un año y medio. Como para que se den cuenta un poco cómo va a ser. O sea, y que no es que nos rasguemos las vestiduras, nos rasguemos las vestiduras porque esto pasa en Argentina. Claro. Es algo instantáneo. Por otro lado, hay gran cantidad de centros privados que pueden absorber el trabajo porque son centros que están preparados para prácticamente muchos de ellos duplicar o triplicar la carga con la que están trabajando. Buenas tardes, doctor Kenney. Gabriel Acosta, ¿cómo le va? Encantado. ¿Cómo está usted? Bien. Le quería preguntar, ¿qué porcentaje de éxito y fracasos tiene cada uno de la fertilización asistida? La tasa de embarazo con inseminaciones, que es la llevada del semen adentro del útero, que es la de menor complejidad de todas, tiene una tasa de embarazo acumulativa de 20 a 25% en cuatro ciclos. La fertilización invita a transferir embriones al útero, como les dije antes, en la última encuesta, en el último registro de los centros, va en una tasa de embarazo que va a variar entre el 28 y el 40%. Pero esto tiene una variación enorme cuando se considera la edad de la paciente en la que se hizo. Tengamos en cuenta que una mujer de 43 años tiene una tasa de embarazo con sus propios óvulos de un 20%, pero lo que se llama un take home baby rate, o sea, un bebé que llega a casa muy disminuido, que no llega al 5%, mientras que una chica de 35 años tiene una tasa de embarazo del 40% y un take home baby rate superior al 30%. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Que la edad de la mujer tiene una enorme influencia en la evolución posterior del embarazo. Si va a evolucionar bien o va a ser un embarazo que por diferentes motivos no pase las 12 semanas. Claro. Y otra pregunta, este tipo de fertilización, ¿qué costos tienen? Y si a partir de la nueva ley van a bajar estos costos. Bueno, esto es una pregunta difícil y es una pregunta que ustedes tienen que entender. Los costos varían de centro en centro, pero en líneas generales el piso de los costos en los centros de manera privada varía entre los 20, 22, 25, 30 mil pesos de procedimiento. Hay mucha diferencia entre los centros y hay un costo adicional que es el costo de medicación. Se usa la enorme mayoría de medicación importada. Y si usted a mí me pregunta cuál va a ser la variable de ajuste si los precios llegan a bajar, ¿usted es médica? Soy investigadora de CONICET. Pero acá vemos varios médicos y entendemos por dónde va a ser el ajuste. El ajuste histórico siempre es por el horario médico. O sea, no se van a poder bajar los costos de medicamentos, se pueden apretar a los médicos y a los centros que trabajen. Lamentablemente, si hay, es así. Entonces, si usted a mí me pregunta, yo creo que son técnicas que para tener buenos resultados requieren de excelentes profesionales. Por ende, habría que reconocer al excelente profesional y no llegar a que el abaratamiento sea a partir de eso. Pero bueno. Hablamos de distintos tipos de técnicas. Sí. Una mujer, ¿puede pasar por muchos procedimientos para quedar embarazada o hay un determinado número de procedimientos que se le pueda hacer y bueno, y ahí si no queda embarazada ya se le dirá que no puede quedar más embarazada? No, en realidad usted hay que pensar que estos procedimientos implican un gasto económico que recién lo hablamos, implican un gasto físico y un gasto anímico. En general, en general, no es la parte física ni es la parte económica la que hace que una paciente diga hasta acá llego. Es el gasto anímico, o sea, es lo que tiene que poner la paciente, lo que pone de ilusiones. Porque yo le puedo decir a usted, esta paciente tiene 40 o en ciclos excepcionales, chicas de 30 o 32 años con factores muy fundamentales, pero esta chica tiene 50% de posibilidades de quedar embarazada, pero también le estoy diciendo que tiene el 50% de posibilidades de fracaso. Obviamente, quien va a fertilización in vitro, si bien escucha esto, se va a agarrar del 30, del 40, del 50, del 20 que uno le está diciendo. Entonces, si después no anda, es un bajón, es un golpe. Todas las pacientes tienen lo que yo llamo un duelo por el fracaso. Y en realidad, los médicos que lidiamos con esto sabemos que en el mejor de los casos vamos a tener un éxito contra un fracaso. Bueno, doctor. El número de tratamientos, yo le puedo dar anécdotas de pacientes que han hecho 6 y 7 tratamientos y se han embarazado al octavo. Lo que pasa es que en líneas generales, la fertilización in vitro no solo es una alternativa terapéutica, sino es una importantísima alternativa diagnóstica. ¿Por qué? Porque cuando usted saca los óvulos, ve la calidad de los óvulos. Cuando usted los pone frente a los espermatozoides, ve la relación que existe o cómo se maneja el espermatozoide frente al óvulo. Ve si lo penetra, no lo penetra, qué ocurriría en situación natural de encontrarse, o sea, de encontrarse entre ellos. Entonces, todo eso es una información importantísima que la fertilización in vitro nos da en el momento y que nos hace que nosotros aconsejemos o no pasar a otro paso. Por ejemplo, donación de óvulos, por ejemplo, donación de semen. Bien. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo y, bueno, esperamos haber aclarado a nuestra audiencia algo de lo que tiene que ver con esto de la fertilización humana asistida. Yo estoy a su disposición para cualquier tipo de consultas que quieran hacerme y tenemos realmente una página donde entran cientos de consultas y somos muy prolijos al contestarlas. La página de ustedes es www.ifer.com.ar? Exactamente. Ahí estamos todos los médicos que estamos acá. El doctor Edgardo Yang es el presidente, uno de los pioneros en fertilidad. Es el director general de este lugar. Así que él nos ha dado la oportunidad a todos de crecer realmente, de llegar a lo que somos. Bueno. Así que él sigue atendiendo y, bueno, estamos todos a disposición de la gente para poder ayudar y ojalá se reglamente para que no haya injusticias para nadie. Sí, que no quede nadie excluido de todo esto. ¿Eh? Que nadie quede excluido de todo esto. Que nadie, por eso, que nadie quede excluido ni tampoco que los médicos sean perjudicados. Que todo vaya para adelante. Bueno. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un verdadero gusto. Gracias, eh. No, por favor. Buenas tardes y gracias.